Ferratérmora, la filosofía actual. Husserl acabó por interesarse en un solo objeto, la conciencia pura y trascendental, residuo último de la reducción fenomenológica. La conciencia, Barrunto Husserl, tiene un ser propio, realmente suyo. No es sólo uno entre el infinito número de objetos intencionales o intencionables. No es ni siquiera un primur inter pares, es un absoluto. Cual Dios en el clásico argumento ontológico, la esencia de la conciencia envuelve su existencia. Así, el viejo Husserl, ante la oposición de casi todos sus discípulos, bogó hacia una fenomenología trascendental que se fue convirtiendo, o según algunos degenerando, en un idealismo fenomenológico. Sin embargo, Husserl elaboró asimismo una filosofía en la cual las personas concretas y la pura conciencia intencional dejaron de ser dos hemisferios independientes u hostiles. El mundo de la conciencia, concluyó Husserl, es el mundo humano, un mundo intersubjetivo, una comunidad de personas que conviven en un universo prenatural, preobjetivo y precientífico.